Con el lanzamiento del nuevo videojuego Harry Potter Quidditch Champions, ha resurgido una de las polémicas más debatidas entre los fans de Harry Potter, la gran importancia que tiene la snitch dorada en el deporte mágico del Quidditch. En serio, no tiene mucho sentido que seis personas en un equipo de siete entrenen todo el año para jugar, ¿qué? ¿Tres partidos? Y además que todo su esfuerzo se desperdicie porque la única persona que realmente importa es el buscador. Literalmente lo único necesario para ganar es atrapar la snitch dorada. Lo siento Oliver Wood, por más que entrenes y te esfuerces, todo tu trabajo no vale absolutamente nada. Como vimos cuando Harry Potter, el buscador de Gryffindor, pasó el último partido de su primer año en el hospital, lo que resultó en la mayor derrota de Gryffindor en 300 años. Aunque en mi opinión la culpa en esa ocasión fue de Oliver Wood, por no tener un buscador de reserva. Muy mal Oliver. Lo bueno es que Ravenclaw ganó ese partido, pero el resultado nos muestra aún más que la única persona importante en el campo de Quidditch es el buscador. Es muy difícil que un equipo gane sin atrapar la snitch dorada. Claro que existen excepciones, como en la Copa Mundial de Quidditch de 1994, donde Irlanda ganó el partido, pero Bulgaria atrapó la snitch. Irlanda llevaba una ventaja de 170 a 10 cuando Viktor Krom atrapó la snitch dorada, dándole a Bulgaria 150 puntos, pero no los suficientes para derrotar a Irlanda, con un marcador final de 170 a 160. Aunque esto es posible, podemos asumir que es extremadamente raro ganar un partido de Quidditch sin atrapar la snitch. Como bien nos lo indica la apuesta que hicieron los gemelos Weasley con Ludo Bachman. ¿Piensan que ganará Irlanda, pero que Krom cogerá la snitch? No tienen muchas posibilidades de acertar muchachos, les ofreceré una proporción muy alta. En un estadio de 100 mil personas, que nadie más apostara por ese resultado ya nos dice mucho. Lamentablemente no sabemos exactamente cuánto dinero ganaron los gemelos Weasley, pero apostaron todos sus ahorros, de toda la vida. Y el hecho que Ludo Bachman tuviera que huir y que los gemelos tuvieran que chantajearlo para recuperar su dinero, nos indica que no era una suma pequeña. La probabilidad de que un equipo gane sin atrapar la snitch es muy muy baja. Esto demuestra que el Quidditch tiene muchas fallas. En primer lugar, no todos los jugadores tienen la misma importancia. Tenemos a 6 jugadores en el centro los 3 cazadores, los 2 golpeadores y el guardián. Ellos son los que anotan, crean jugadas, luchan y dan forma al partido. Sin embargo, el buscador, que no interactúa mucho con los demás jugadores y está ausente durante gran parte del encuentro, es aún así el jugador más importante. Se supone que el Quidditch es un deporte en equipo, pero las posibilidades de ganar recaen exclusivamente en un solo jugador, el buscador. ¿Por qué no mejor se elimina la Quaffle por completo? ¿No sería mejor poner a 5 buscadores por equipo y que los dos golpeadores intentaran derribar a los buscadores del otro equipo? Si la snitch es lo único que importa, esto haría el juego mucho más equitativo y permitiría que todos los jugadores brillaran. ¿No sería esto mucho más justo? Y este no es el único problema que introduce la snitch. La duración de los partidos también es un gran inconveniente, ya que si los buscadores no encuentran la snitch, los partidos pueden durar días, meses o incluso años. O por el contrario, también pueden durar solo segundos. En cualquier deporte los atletas necesitan descansar e incluso los espectadores lo necesitan. ¿Cómo voy a saber si el partido por el que pagué, no sé, 15 galeones va a durar 5 minutos o 6 meses? Si dura 5 minutos es mucho dinero perdido. Pero si dura 6 meses, ¿qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿A qué hora voy a ir al baño? Todos estos problemas se podrían resolver con una simple solución, eliminando la snitch dorada y estableciendo un tiempo límite en los partidos. Al eliminar la snitch, el Quidditch se convertiría en un verdadero deporte de equipo, en el que todos los jugadores brillarían por igual. Harry Potter Quidditch Champions también intentó solucionar estos problemas a su manera. Ellos modificaron un poco las reglas del Quidditch para que los partidos fueran mucho más equilibrados, sobre todo en el modo multijugador, y para que todos los jugadores se sintieran más relevantes. Aunque no eliminaron la snitch, sí cambiaron su valor. En lugar de sumar 150 puntos, los buscadores aportan 30 puntos cada vez que la atrapan. Además, atrapar la snitch ya no termina el partido. La forma de ganar es ser el primer equipo en alcanzar 100 puntos, o ser el equipo con mayor puntaje al finalizar el tiempo del partido. Debo decir que después de haber jugado este juego durante toda la semana, pienso que estas reglas funcionan bastante bien, y sí hacen que el juego sea más disfrutable para todos los jugadores, sobre todo en el modo multijugador. Sin embargo, también siento que al eliminar la snitch o cambiar su valor como en Harry Potter Quidditch Champions, el deporte pierde algo de su magia. Aunque se vuelve más justo, también pierde parte de su personalidad e historia, y sobre todo la magia que hizo que todos nosotros nos enamoráramos de este deporte al leer los libros de Harry Potter. ¿Pero por qué se empezó a usar la snitch dorada? Y sobre todo, ¿por qué vale tantos puntos? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Makelarre, yo soy Dani, y en esta reunión vamos a descubrir por qué la snitch dorada vale 150 puntos. ¡Rebelio! La snitch dorada no estuvo presente desde la creación del Quidditch. De hecho, el Quidditch originalmente tenía mucho más sentido. Vamos a retroceder en el tiempo para descubrir cómo las brujas y magos comenzaron a jugar la primera versión de este deporte, antes de que la malvada snitch dorada fuera introducida para robarle el protagonismo a todos. En primer lugar, ¿por qué las brujas y magos de Gran Bretaña comenzaron a usar escobas voladoras para transportarse? La principal razón es que necesitaban un medio de transporte que fuera fácil de esconder de los muggles. Incluso antes de que se instaurara el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, las brujas y magos ya comprendían que si los muggles descubrían la magia, intentarían aprovecharla para resolver todos sus problemas. Así que debían ocultar sus medios de transporte de sus vecinos no mágicos. La escoba resolvía muchos de sus problemas. No necesitaban explicarle a un muggle para qué la usaban si la encontraban dentro de su casa. Era fácil de llevar y además barata. Sin embargo, las primeras escobas para volar tenían sus inconvenientes. Existen documentos que demuestran que las brujas y magos de Europa ya utilizaban escobas voladoras desde el año 962. Pero en todos los manuscritos, estas brujas y magos siempre mostraban en su cara una gran inconformidad. Gotriel Locrin, un mago escocés, escribió en 1107 que tenía, las posaderas llenas de astillas y hemorroides hinchadas después de un corto viaje desde Montrose a Artbrove. Estas primeras escobas no eran ni cómodas ni aerodinámicas. Solo podían ir hacia adelante, siempre a la misma velocidad, además de subir, bajar y detenerse. Como cada familia fabricaba sus propias escobas, la calidad variaba considerablemente. Fue hasta el siglo XII cuando los magos adoptaron el trueque por servicios que comenzaron a aparecer los primeros fabricantes de escobas, quienes intercambiaban sus escobas por pociones u otros productos. Incluso un poco antes de eso, una vez que las escobas voladoras se hicieron más cómodas y se perfeccionaron lo suficiente para permitirle a los usuarios variar la altitud, la velocidad y la dirección en el aire, las brujas y magos comenzaron a utilizarlas no solamente para transportarse, sino también para divertirse y practicar deportes. Gracias a los textos de la bruja Gertie Kettle, podemos conocer los rudimentarios comienzos del Quidditch. En el siglo XI, en las orillas del pantano Quidditch, un grupo de magos jugaba con sus escobas voladoras. Ellos se pasaban una pelota de cuero e intentaban hacerla pasar entre las copas de los árboles que se encontraban en los extremos del pantano. Mientras tanto, dos rocas pesadas e encantadas volaban e intentaban derribarlos de sus escobas. Un siglo después, este deporte ya tenía nombre, Quidditch, pero con K. Además, ya existía la posición de cazador, en ese tiempo llamada catcher, y los golpeadores ya llevaban varas para golpear las bluder, que ahora conocemos como bludgers. Las metas ya no eran árboles, sino toneles sobre postes, pero aún no había rastro de la snitch dorada. Durante mucho tiempo, el Quidditch se jugó sin la snitch, lo que explica perfectamente el propósito de los cazadores, los golpeadores y el guardián. A medida que este deporte ganaba popularidad, otro pasatiempo no muy agradable también se hacía muy común entre las brujas y magos de la época, la casa del snitchet dorado. El snitchet era un pequeño pájaro con cuerpo completamente redondo y un pico largo y delgado. Su vuelo era extremadamente rápido y podía cambiar de dirección rápidamente gracias a las articulaciones giratorias de sus alas. Como eran muy pequeños, rápidos y difíciles de atrapar, su caza daba gran prestigio a quienes lo lograban, además de una bolsa de oro por sus valiosas plumas y ojos. No fue hasta el año 1269 que la casa del snitchet dorado se cruzó con el Quidditch, en un partido que cambiaría el deporte para siempre. El presidente del consejo de magos, Barbarus Bragh, llevó un snitchet enjaulado a un partido de Quidditch y reunió a los jugadores para anunciar que ofrecería un premio de 150 galeones a quien lograra atraparlo, lo que equivale a un millón de galeones hoy en día. Como era de esperarse, todos los jugadores abandonaron sus puestos, ignoraron la cuaffle, esquivaron las bludgers y se concentraron únicamente en atrapar al pobre snitchet. Por suerte, una valiente bruja llamada Modesty Rapnut logró salvarlo, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, se instauró la costumbre de soltar snitchets durante los partidos de Quidditch y se asignó la tarea de atraparlo a un jugador, el buscador. El público se encargaba de mantener al snitchet dentro del estadio por medio de encantamientos repelentes. Cuando un buscador mataba al pájaro, el partido concluía y se otorgaban 150 puntos extra a su equipo, en honor a los 150 galeones que ofrecía Bragg. Sin embargo, a mediados del siglo siguiente, la población de snitchets dorados había disminuido tanto que el Consejo de Magos, ahora bajo la dirección de una persona considerablemente más inteligente, Elfrida Clagg, declaró al snitchet dorado como una especie protegida, prohibiendo tanto su caza como su uso en partidos de Quidditch. También se fundó la reserva de snitchets modesty rapnut, en honor a la bruja que había salvado al primer snitchet soltado por Barbarous Bragg, y quien perdió su casa al no poder pagar los 10 galeones de multa que le pusieron por interrumpir el partido. La snitchet dorada, tal y como la conocemos hoy, fue inventada por Bauman Wright, del Valle de Godric, un encantador de metales que creó una pelota que imitaba el comportamiento y las formas de vuelo del snitchet dorado. Esta pelota tenía el tamaño de una nuez y pesaba lo mismo que el snitchet. Sus alas plateadas tenían articulaciones giratorias como las del snitchet, lo que le permitía cambiar de dirección a gran velocidad y con la misma precisión que su modelo viviente. A diferencia del snitchet, la snitch había sido hechizada para permanecer dentro de los límites del campo de juego. Además, esta pequeña pelota era muy especial, ya que recordaba el toque de la primera persona que la tocara, lo que aseguraba que en caso de disputas, los puntos se le sumaran al equipo correcto. Por esta razón, tanto el fabricante como todos los demás debían usar guantes para manipularla, hasta que por fin era lanzada en cada juego y se utilizaba una snitch nueva para cada partido. Con el impresionante invento de Bauman Wright, 300 años después del primer partido en el pantano de Quidditch, nació el Quidditch tal y como lo conocemos hoy, con la snitchet dorada otorgándole 150 puntos a quien la atrapara. Esta historia es muy interesante, pero ahora también entendemos por qué el Quidditch no tiene sentido. Por conservar una tradición que nació de la caza de pájaros, ahora tenemos una pelota extremadamente valiosa y una posición que eclipsa a todas las demás, invalidando el esfuerzo de los otros seis jugadores. Si eliminamos la snitch dorada o cambiamos su valor como en Harry Potter Quidditch Champions, tendríamos un deporte mucho más justo y equitativo. Sin embargo, pienso que también le quitaríamos algo de la magia que tanto nos gusta. Y mi pregunta para ustedes es qué posición les gustaría jugar en Quidditch. A pesar de lo ya mencionado, a mí me gustaría ser la buscadora de Ravenclaw. ¿Y prefieren un juego más mágico con la snitch o más justo sin ella? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir todo lo que deben saber antes de comprar Harry Potter Quidditch Champions, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos. ¡Camaya! ¡Finite!